¡Suscríbete! 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 Siento una brisa alegre Que me acaricia el alma Y me roba una sonrisa Es un perfume dulce Una voz que anuncia La Navidad que llega No importa lo que el mundo diga Y echa fuera todo lamento Deja que el hijo te bendiga Y celebremos su nacimiento Y no importa lo que el mundo diga Calma el tiempo dale buena cara Y declara que este nuevo año Tu milagro recibirás Porque este año voy a tener Mis mejores navidades El año nuevo será mejor Para todos felicidades Este año voy a tener Mis mejores navidades El año nuevo será mejor Para todos felicidades Quiero en la noche buena Celebrar en grande Junto a mi familia Quiero estas navidades El perro levanta El perro levanta En canto de esperanza Y no importa lo que el mundo diga Calma el tiempo Y echa fuera todo lamento Deja que el hijo te bendiga Y celebremos su nacimiento Y no importa lo que el mundo diga Calma el tiempo dale buena cara Y declara que este nuevo año Tu milagro recibirás Este año voy a tener Mis mejores navidades El año nuevo será mejor Para todos felicidades El año nuevo será mejor Este año voy a tener Mis mejores navidades El año nuevo será mejor Para todos felicidades Porque este año voy a tener Mis mejores navidades El año nuevo será mejor Para todos felicidades Porque este año voy a tener Porque este año voy a tener Mis mejores navidades Porque este año voy a tener El año nuevo será mejor Para todos felicidades Yo Un producto musical del suelo Navidad 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 mi gente Revivido man Yes La lisa Díganle a Escobar Que le ponga pila el asunto El fenómeno Suena El maestro Pedrito Guzmán Fenómeno Medicio Yo Navidad Si acabo